Bueno, estamos aquí con la diputada Norma Pírola, con quien vamos a conversar. La diputada ha manifestado en las últimas horas, o ha desmentido más bien, el comunicado de la diputada Gina Torres, candidata a primera senadora por Juntos en Tarija. Diputada Gina Torres dijo en un comunicado la noche de este pasado lunes que ella viajó en un avión de la FAP el pasado viernes porque asistió a una sesión de la Cámara de Diputados. ¿Es cierto esto? ¿Estuvo Gina Torres en la sesión como tal? No, yo pido y mando una reflexión. Es más, de tanta amenaza que he sufrido por lo que he publicado eso, yo estoy presentando una petición de informe ahora sí escrito a los ministros respectivos y lo estoy haciendo con algunos diputados de la Cámara de Diputados. ¿Quién amenazó, diputada, y qué le dicen en la amenaza? Que mantenga la boca cerrada, que no saben lo que me va a pasar, esta tal, hija de tal y demás. Yo realmente anoche no dormí una pestañera por todas las amenazas que recibimos. Que mantenga la boca cerrada, que no saben lo que me va a pasar, esta tal, hija de tal y demás. Yo realmente anoche no dormí una pestañera por todas las amenazas que recibimos. Entonces a mí me duele esas actitudes y hace rato ha llamado a la señora Torres para decir nuevamente de que va a sentir mucho perder la amistad. Pero yo veo estas cosas que están pasando con los candidatos de la señora presidenta, de que un momento están en la paz, otro momento tienen jet privado. ¿Qué impotencia usted, diputada? Me da rabia porque yo he fiscalizado desde el 2010 al gobierno saliente de Evo Morales. ¿Cómo recibe las amenazas, diputada? Me molesta porque yo estoy haciendo mi trabajo. Creo que aquí la población nos paga por hacer las investigaciones. No les tengo temor. Y si algo me tiene que pasar, que me pase. Lo único que les digo es que no actúen como ha actuado el más o peor que el más. Porque están dando un pésimo, están sentando un pésimo precedente y no creo que hay tanturas. Inclusive cuando está de candidata eso le vaya a servir. ¿Le habló a su familia? ¿Le dijo que se cuide, que tengan cuidado a reír estas amenazas? Una de esas amenazas me dice sí. Que mi hija inclusive va a perder un trabajo que le han dado por tiempo. Y bueno, yo estoy tal vez arriesgando hasta eso. Porque toda la vida he sufrido esa persecución de no tener trabajo para mi familia. Todas han sido votados y prácticamente yo sostengo el hogar. O sea que ahora el gobierno le va a quitar el trabajo a su hija. A ver que lo haga. Yo simplemente voy a decir, hay un decreto que demuestre inamovilidad. Conmigo métanse, pero no con mi familia. Es lo único que les pido. ¿La impotencia? Me da bronca porque no puede ser de que ellos estén haciendo más de lo mismo. Por eso le digo, nos están haciendo quedar mal a todo el pueblo boliviano. El pueblo boliviano con sacrificio. Las pitits y todas las amas de casa. Los jóvenes han salido a luchar. Y a ellos se les ha entregado en bandeja de plata el gobierno. Y no es posible que nos hagan quedar mal haciendo más de lo mismo. Entonces, lo que yo les pido es de que no hagan que la población se vuelque nuevamente por culpa de actitudes totalmente abusivas y arbitrarias. Entonces, lo que queremos es de que se la ha visto también a su hija haciendo uso del avión presidencial. Entonces, creo yo de que esas cosas alguien tiene que decirle por el bien del país más que por el bien de todos. Ella debe dar el primer ejemplo. Si quiere además ser candidata y se cree ganadora. Ella como candidata ganadora. Ojalá le vaya bien. Nosotros no estamos en contra de ella. Lo que queremos es de que no se siga equivocando. Nos haga quedar mal a todos los opositores. Y la gente de rabia haga que vuelva al más. A cuando no debía haber visto.